Y siempre decían que la laguna tenía poca agua, que se iba a perder el Pecuel. Con el 10 de noviembre a las 9 de la mañana reventó ahí la defensa. Con el 10 de noviembre a las 9 de la mañana reventó. Con el 10 de noviembre a las 9 de la mañana reventó. Con el 10 de noviembre a las 9 de la mañana reventó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.